Rafael Correa recomendaría retomar relaciones con Nicolás Maduro, desconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, qué espera de esa etapa de Andrés Arauz, eventual, repetimos, en la presidencia de Ecuador, respecto a Venezuela, que es un país que está atravesando por una situación muy complicada. Qué obsesión que tienen con Venezuela, ¿no? Y hacen abstracción de cuántos muertos ya llevan de dirigentes sociales ustedes. Son centenas por año, ¿no? Pero parece que no pasa nada en Colombia. Esa es una doble moral terrible también, pero en todo caso, respondiendo a su obsesión por Venezuela, pero qué más grande ridículo es reconocer a Guaidó. Mañana yo en la plaza pública estoy en Ciudad de México, voy a ir al Zócalo, me voy a proclamar presidente de Colombia, ojalá me reconozca, o sea, malito. Entonces lo que estamos diciendo toda la verdad, porque decir verdades a medias son dobles mentiras, es desinformar, es manipular.